No, si es el compa. Bájese a la verga de allí. Atrás, 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 atrás. Tirado allá atrás. Tirado uno del carro. Tirado, tirado uno. Ahí. Tirado, tirado uno. Tirado, tirado uno. Tirado, tirado uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está aturdido? Voy a subirle chingue su madre ¡Suscríbete! 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 ¡Vente, vente! ¡Que los mate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!